Nos unimos a la oración de Jesús para que nuestro corazón sea uno solo con el de Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Antes de continuar, ¿cómo estamos con el sonido? ¿Nos estamos oyendo bien? Gracias a Dios. Gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. En este día, nos reunimos como pueblo creyente, y tenemos la ocasión maravillosa de profundizar en nuestra fe. Entre tantos temas bellos que tiene nuestra fe, hoy vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Porque nos dice el apóstol San Pablo, en el capítulo décimo de la carta a los romanos, nos dice, La fe viene de escuchar, la fe viene de escuchar. Eso nos da una idea, y es que, si una persona oye más, si una persona oye con mayor profundidad, Si una persona oye con mayor frecuencia la palabra de Dios, crece en la fe. Y el que crece en la fe tiene raíz profunda. El que crece en la fe no se derrumba cuando hay una dificultad. El que crece en la fe puede dar testimonio alegre y creíble de lo que está viviendo. El que crece en la fe, recibe una gran bienaventuranza de Jesucristo. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. El que crece en la fe tiene ojos para ver, para descubrir la presencia y la acción de Dios. El que crece en la fe tiene docilidad al Espíritu Santo, que precisamente perfecciona el don de la fe con el don del entendimiento, según nos dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, la primera razón por la que necesitamos crecer en nuestra cercanía con la palabra de Dios, está en la carta a los romanos en el capítulo décimo. La fe viene de escuchar la palabra. La segunda razón nos la da un gran santo de nuestra iglesia católica, que se llama Jerónimo, San Jerónimo. San Jerónimo es conocido en la historia de la iglesia, porque fue el primer santo que hizo un esfuerzo gigantesco por difundir la Biblia. Lo que había hasta ese momento, siglo IV, lo que había era el texto griego y una antigua e incompleta traducción al latín. San Jerónimo se puso en la tarea de aprender muy bien la lengua hebrea con maestros judíos. Se puso en la tarea de aprender muy bien la lengua griega, porque el Antiguo Testamento está principalmente en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Aprendió muy bien estas lenguas y emprendió la tarea de traducir toda la Biblia al latín de esa época. Esa traducción debida a San Jerónimo es la que se llama Vulgata. Vulgata, acuérdate lo que significa popularizar, es lo mismo que divulgar. Divulgar, esa palabra tiene, la palabra divulgar tiene la misma raíz de la Vulgata. La Vulgata es una Biblia para divulgar, para llevar al vulgo, para llevar a todo el pueblo. Ese es San Jerónimo. Y San Jerónimo tiene una frase impresionante. Dice San Jerónimo, en el prólogo a su comentario del profeta Isaías, Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Son las Escrituras las que nos dan el rostro fidedigno de Cristo. Tengo cerca de mí, a mis espaldas, esta imagen, una imagen bella de nuestro Señor crucificado. El artista siempre hace lo mejor que puede, pero la gran diferencia entre un artista como este, que hace una escultura o una pintura, y la palabra de Dios, es que en la palabra de Dios el artista es el Espíritu Santo. De manera que no tenemos rostro de Jesucristo mejor pintado, que lo que aparece en la divina y sagrada Escritura. Y eso quiere decir, que si nos apartamos de la Biblia, Cristo empieza a volverse una fantasía que nosotros imaginamos. Y es muy fácil reemplazar al verdadero Cristo por una imaginación, lo que yo quisiera que fuera Cristo. Así por ejemplo, en la teología de la liberación, todo un movimiento intelectual que tuvo gran impacto en la iglesia, aquí en Latinoamérica, en la teología de la liberación hubo mucho de un Cristo imaginado. Ellos se imaginaban un Cristo que era algo así como un revolucionario social. Y entonces nosotros empezamos a seguir a Cristo, pero hay que tener cuidado, quizás estamos siguiendo nuestra imaginación. Porque en la Biblia aparecen muchas expresiones, actos, palabras de Cristo. Y es muy fácil, si uno se aparta de la Biblia, quedarse solo con los rasgos que a uno le gustan, y con esos rasgos construir una fantasía que en el fondo es un ídolo. Y entonces ya no estoy siguiendo a Cristo, estoy siguiendo mi imaginación. Entonces llevamos dos razones muy poderosas, por las que hay que acercarse a la palabra de Dios, a la palabra como tal. La primera razón nos la dio San Pablo. La fe viene de escuchar. Y la segunda razón nos la da San Jerónimo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y ahora voy a dar una tercera razón. Una tercera razón que personalmente es motivo de dolor en mi corazón de sacerdote. Me doy cuenta que muchas personas son ávidas en la lectura o en el consumo de otros materiales que hablan de cosas religiosas, pero no tienen interés por su Biblia. Hay obras que hablan de Cristo de una manera mentirosa o incluso blasfema. Y esas obras son compradas o son vistas en el cine o en la televisión por católicos. ¿Qué tipo de obras? Has oído hablar de una cosa que se llama El Código de Da Vinci. El Código de Da Vinci es un libro llamado Best Seller de los Mejor Vendidos en todo el mundo. El Código de Da Vinci escrito por un señor llamado Dan Brown ha vendido millones y millones de copias y esos millones de copias han sido compradas por cristianos y muchos de ellos católicos que le han dado dinero a Dan Brown, el cual dice en su obra cosas asquerosas de Jesucristo con una literatura, con una narrativa impresionante. Porque tiene un gran talento, si no lo tuviera no vendería. Gran talento tiene, pero su talento está al servicio de ensuciar a Cristo, mentir sobre Cristo, blasfemar de Cristo. Y ahí está el católico pagando por entrar a un cine para ver El Código de Da Vinci. Usted dice que es entretenimiento. Si yo le presentara a usted, y perdóneme que voy a ser agresivo durante dos minutos, si yo le presentara a usted una película en la que yo hago una biografía, por ejemplo, de su abuela o de su abuelo, y presento a su abuelo como un mafioso y a su abuela como una prostituta y le digo vaya a entretenerse a esa película, usted me rompe la cara, usted me dice no me insulte, ese no fue mi abuelo, esa no fue mi abuela, ese no fue mi papá. Usted no permite que yo toque su familia. ¿Por qué permitimos? Que se manosee la figura de Cristo. ¿Por qué consumimos esos materiales? ¿Dónde está nuestra fe? Pero es que el Señor Jesucristo también nos dice algo muy importante en el capítulo décimo del Evangelio según San Juan. En Juan capítulo diez dice Jesús Mis ovejas conocen mi voz. Y algunas veces nosotros sobramos como ovejas que no conocen la voz de Cristo. Nosotros sobramos como si no conociéramos al Señor, como si Él no fuera nuestro Señor. Porque tú defiendes lo tuyo. Y si yo llego a meterme con una persona que es importante para ti, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu familia, inmediatamente tú me callas la boca. ¿Por qué no obramos de la misma manera con Jesucristo? Porque no es tan importante para nosotros. Y sobre todo, ¿por qué no lo conocemos? Porque no conocemos su voz. La mayor parte de las confusiones en las que incurren muchos católicos, ¿de dónde provienen? De simple ignorancia. A la gente le echan un barniz de azúcar sobre una pastilla de cianuro y se la traga. No le ve ningún problema eso. ¿Y cuál es la pastilla de azúcar? Ah, pues imagínate lo que hace el movimiento gnóstico o lo que hace la nueva era cuando habla de Cristo. Incluso lo que hace el budismo. Una persona que esté en el movimiento Rosacruz, que por supuesto es completamente opuesto y contrario a la fe católica, una persona que está en la masonería, que por supuesto es contraria a la fe católica y que está peleando por el poder en toda Latinoamérica y están imponiendo sus leyes, una persona de esas, cuando va a hablar sobre Jesucristo, no te va a decir insultos sobre Cristo. Una persona de esas, cuando habla de Cristo, le echa una capa de azúcar. La capa de azúcar es, por ejemplo, de los grandes maestros de la humanidad. Uno de los grandes iluminados. Ese es el lenguaje de los gnósticos o de la nueva era, sobre Cristo. Pero si uno lee más detalladamente, si uno entra en el mensaje que están diciendo, lo que ellos dicen de Cristo es completamente contrario a nuestra fe. Es decir, hacen elogios, pero elogios falsos, falsos porque niegan la verdad de quién es Cristo y dónde voy a recibir yo la verdad de Jesucristo. ¿En dónde la voy a beber? Jesucristo dice en el Evangelio según San Juan, ustedes escrutan las escrituras pensando en encontrar la verdad. Y dice Cristo, ellas, las escrituras, hablan de mí. Es decir, y volvemos a lo de San Jerónimo, si yo no estoy muy cerca de la palabra de Dios, el problema está en que desconozco la verdad de Cristo. Y por eso encontramos escándalos, situaciones escandalosas, como católicos, que no le ven ningún problema a creer en la reencarnación. Usted es católico, sí. Cree en la reencarnación, sí. Y en la resurrección, también. En todo cree. Es decir, estamos en una grave situación. Y es importante saber que no saldremos de esa situación si la palabra de Dios no se hace parte viva de nuestra vida. De eso es de lo que se trata. Ahí termina la introducción a nuestro tema, hermanos. Tres razones para acercarse a la palabra de Dios. Primera, porque de la palabra de Dios viene la fe y el principal alimento de tu fe está en la palabra. Segunda, porque desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Y tercera, porque hoy en día muchos católicos llevados por la ignorancia, arrastrados por la moda, por todo lo que están leyendo las señoras del grupo de costura, por todo lo que están leyendo las señoras del condominio, por todo lo que están leyendo los amigos, por todas las películas que van a ver, los amigos o amigas, el católico va ahí detrás como un borreguito, pero no es borrego, no es cordero del buen pastor. En ellos se cumple lo que dice el salmo, son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Así que hay que acercarse a la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es plantear dos cosas. Primera, la primera es, ¿cuáles son estrategias para de verdad, de verdad y de verdad, ser lectores y oidores de la palabra de Dios? Yo sé que usted se lo ha propuesto varias veces, quizás usted es una de esas personas que tiene una Biblia voluminosa, lujosa en la casa y usted saca su Biblia y dice, oiga, de verdad yo debería conocer esta Biblia y la abre. ¡Cof! 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 Está llena de polvo, pero bueno, usted abre esa Biblia y empieza. Una Biblia grandota, pesada, con unos grabados antiguos, con lomo de oro, todas esas cosas. Esas Biblias lujosas están diseñadas para que uno no las lea. Están diseñadas para adornar la sala de la casa, para ponerla en un altarcito hasta que se vuelvan amarillas esas páginas. Para eso sirven esas Biblias lujosas. Bueno, digamos que bien entendidas podrían ser realmente un tributo a la palabra de Dios, pero en la práctica yo no recomiendo ese tipo de Biblia porque no la vas a leer. Pero bueno, ya tú hiciste el esfuerzo, ya tú abriste tu Biblia, y empezaste en el principio, creo Dios, el cielo y la tierra. Y empiezas a leer y bueno, más o menos interesante la cosa. Luego llega que la historia del diluvio, bien, sí, está bien, con esto se puede hacer una película. Luego va siguiendo, va leyendo otras cosas, la historia de Abraham. Digamos que el libro del Génesis se deja leer bastante, el Éxodo también. De repente llegas al libro del Levítico. y empiezan las prescripciones. No mezcles en un vestido, tela de lana con tela de lino. Y así, seiscientos y más preceptos y preceptos y preceptos y en ese momento va entrando a tu mente, va entrando un tedio espantoso y ya no entiendes nada y luego viene el libro, el libro de los números, el libro de los números, donde se encuentra el patrono de los políticos. ¿Cuál es el patrono de los políticos? Es un hombre que se llama Isaacar, 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 Isaacar. Entonces, tú llegas, llegas al libro de los números, y un poco de nombres raros y unas cuentas de cuantos hebreos y del clan no sé cuánto y ya, ya realmente casi no aguantas. Cuando llegas finalmente a la burra, ¿cuál burra? Cuando yo veo que la gente, uno menciona la burra del libro de los números y la gente arruga la frente, yo digo, he aquí un católico que se iba a morir sin haber leído el libro de los números. Impresionante. Yo digo que hay mucho católico que debería enterrársele con su Biblia. Nunca la leyó. Ahí tiene. Como hacían los egipcios. Nunca la leyó. Aquí nadie sabe la historia de la burra. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Es más, es más, algunas de las santas religiosas que nos reciben en esta casa tampoco conocen o tampoco recuerdan, parece, la historia de la burra. Hombre, la burra de Balaam, ¿quién no se acuerda de la burra de Balaam? El episodio de la burra de Balaam es muy importante, uno tiene que acordarse de eso. Ahora ya se encara de que sí, sí, claro, claro, sí. Entonces, necesitamos estrategias para ser verdaderos lectores y oidores y necesitamos un plan mínimo para empezar. Yo no le puedo dar aquí, en estos minutos, no le puedo dar un curso bíblico, pero le puedo dar unas estrategias y le puedo dar unos criterios para empezar, para empezar. Ya después usted irá siguiendo. Es que es muy triste ver la perplejidad de tanto católico cuando llega, por ejemplo, un mormón, cuando llega un protestante, cuando llega un testigo de Jehová, llegan allá a la casa, queremos hablar con usted, queremos comentar un poco sobre la situación del mundo. Usted ha leído Apocalipsis, capítulo 13, y entonces dice uno, no, eso no llegó a mi teatro, a mi cine, no llegó eso. Es muy triste eso. Entonces, vamos a hacer esas dos cosas. Primero, unas estrategias concretas para que usted tome la resolución antes de que se muera. ¿Ustedes cuánto creen que van a durar? Tiene que hacerse esa pregunta. ¿Usted cuánto, cuánto tiempo cree que le queda? Usted ya no le queda mucho tiempo. Tiene que hacerse esas cuentas. Usted tiene que pensar, ¿cómo va a ser posible que me voy a morir y no conocí la palabra de Dios? Usted tiene que hacer esas cuentas. Entonces, no, vamos a buscar esas estrategias y vamos a conocer de verdad la palabra de Dios, acercarnos a esa palabra. Que se haga realidad en nosotros lo que dice el Salmo. Tu palabra me da vida. Eso tiene una música, ¿no? Tu palabra me da vida. Tu palabra me da vida. Que eso se haga realidad en usted. Porque si usted no está siendo guiado por la palabra de Dios, a usted lo está guiando el gurú, el maharashi, el mantra. Y por eso la gente empieza a volverse adicta a esas cosas porque no conoce al Señor. Dice Dios por boca del profeta mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se los lleva a cualquier tendencia. Efesios capítulo 4. Entonces, estrategias. La primera estrategia que hay que aplicar es a toda conferencia a donde usted lo inviten. Lleve un cuadernito para apuntar. No se fíe de esa memoria suya. No se fíe. Es muy importante cuando usted le dice mire, va a haber una predicación donde las hermanas allá, las del buen pastor allá donde Santa Ofrasia va a haber una predicación. Que sea yo o no sea yo no es lo importante. Pero va a haber una predicación. Cuando usted vaya lleve un cuadernito. Siempre que vaya a escuchar, siempre que vaya a leer lleve un cuadernito. Estoy hablando en serio. Suena como un chiste, pero es en serio. Porque le digo una cosa. La memoria humana parece que está declinando, está disminuyendo en todo el planeta. Y parte del problema del declive de la memoria está en dos cosas. Que cada vez utilizamos más soportes para recordar cosas que antes teníamos que tener en la cabeza. Aquí donde me ven, yo soy un triste ejemplo de eso. Yo creo que yo en este momento podría recitar menos de 10 números de teléfono. Menos de 10. ¿Por qué? Porque ya uno se acostumbra a que todos los teléfonos están en la memoria del celular. Y uno cambia de aparato y ya tiene muchos sistemas de transferencia. Los datos están en la nube. Y entonces ya uno no se preocupa de esas cosas. La memoria está declinando en el mundo entero. Y lo segundo que nos está perjudicando mucho es la dispersión. Si vemos televisión estamos haciendo el zapping, ¿no? Cambiando de canal continuamente. Si estamos en internet se calcula que el usuario típico no se demora más de 3 minutos en una página. Quiere decir que prácticamente todos tenemos un síndrome de atención dispersa. ¿Y qué es lo peor para la memoria? La atención dispersa. Entonces la primera recomendación es si usted quiere tomar en serio la palabra de Dios partiendo de lo básico que ya tiene una traducción bíblica que la pueda cargar usted solo. Que usted no tenga que llamar por ejemplo a su esposo y dos hijos para sacar la Biblia por allá del estante donde la tiene. Tiene que llamar hay gente que tiene que llamar al esposo. Roberto Roberto ¿Qué quieres? Ayúdame a cargar la Biblia para leerla. Entonces lo primero ¿Qué es? Lo primero es tenga usted por favor una traducción aprobada una traducción aprobada por la Iglesia Católica y que sea elegible para usted. Ese es el punto cero obviamente sin Biblia no se puede leer la Biblia. Buena traducción ¿Qué me recomienda a usted padre? Yo recomiendo siempre la Biblia de Jerusalén me parece que es una Biblia bastante buena y tiene bastantes notas explicativas. Este es el punto cero luego viene el punto uno el punto uno ¿Cuál es? Tenga usted una libreta ojalá en físico o si no si usted realmente utiliza mucho medios digitales en su tableta que usted utiliza en su computador que es el suyo pero algo que sea suyo vaya sacando los textos que tienen un significado un impacto para usted Jesús dice refiriéndose a una escriba creyente dice se parece a un padre de familia que de su tesoro saca lo antiguo y lo nuevo ve recogiendo esos tesoros tesoros ve recogiendo porque esos tesoros que tú vas escribiendo en esa libreta de apuntes espirituales son los secretos las claves que el Espíritu Santo te está dando hoy seguramente para el momento de dificultad si tú estás leyendo salmos estás leyendo proverbios estás leyendo a San Pablo encuentras una frase impresionante algo que tú dices esto tal vez no lo entiendo del todo pero está muy bueno escríbelo 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 a partir de ese ejercicio tan sencillo al cabo de unos pocos días tú empiezas a mirar lo que has escrito y empiezas a sentir algo que es completamente cierto tengo un tesoro porque vas a ver brillar esas perlas vas a ver brillar zafiros y rubíes vas a ver brillar diamantes y amatistas ahí en lo que Dios te va dando en cada una de esas palabras el Señor te está hablando esa es una manera práctica es una manera real y después de que tú empieces a tener esa colección tú vas a sentir el gusto la necesidad de volver sobre esa palabra de volver sobre eso que Dios te ha dado y esos versículos y esas palabras que vas encontrando eso es la historia de Dios contigo es algo tan sencillo es algo tan económico no cuesta mucho que tú tengas una buena traducción de la Biblia y que tú empieces a escribir a mano dicen los que saben de pedagogía que es mucho mejor escribir a mano que se recuerda mejor lo que uno escribe a mano pero si es tanta tu adicción a los medios electrónicos que tiene que ser con tableta o con computador bueno no importa te lo admito lo importante es que vayas haciendo tu tesoro tu tesoro de pensamientos bíblicos yo hice mi tesoro hace años este servidor de ustedes ha leído tres veces toda la sagrada escritura completa y tengo propósito después de terminar unos compromisos entre este año y el próximo hacer una cuarta lectura de toda la Biblia entonces tu libreta tu libreta de tesoro si sabes que título deberías ponerle deberías ponerle la historia de Dios conmigo porque eso es lo que vas a encontrar ahí la historia de Dios contigo Dios te trata de una manera personal acuérdate Dios no te ha amado en serie Dios te ha amado en serio Dios te ama en serio no ama en serie entonces toma esa libreta y ve escribiendo y ve teniendo esos apuntes te puedo asegurar después de que tú tengas cuatro cinco días una semana de hacer ese ejercicio tú empiezas a ver lo que hay ahí tú dices ya no quiero parar y de eso es de lo que se trata sugerencia sucede padre que yo soy un hombre casado soy una persona muy ocupada entonces tengo poco tiempo para eso no es asunto de mucho tiempo es asunto de constancia es asunto de perseverancia por eso la segunda recomendación es no leas al azar tienen has de tener un plan un plan sencillo por lo menos para empezar por eso en la segunda parte de esta predicación le voy a proponer un plan sencillísimo que ni siquiera cubre toda la biblia pero es un plan para que para empezar para que empieces para que te enamores nos amamos intensamente con mi novia con mi esposa podemos tener un solo cuaderno para los dos no porque porque ya te vi la cara de flojo claro yo se como funcionan esos cuadernos enteros normalmente las mujeres son mas perseverantes en estas cosas y las mujeres tienen menos dificultad en los aspectos dulces y amorosos que esto tiene muchísimos hombres se sienten un poco ridículos de ponerle a una libreta la historia de Dios conmigo no esto esta como para una adolescente pero resulta que la historia del amor de Dios contigo que eres un varón y que tienes 30 40 50 60 años 70 algunos creo que alcanza a ver 80 entonces Dios esta haciendo una historia de amor contigo una historia de amor contigo o sea el hecho de que tu seas hombre el hecho de que tu seas muy hombre solamente significa que tienes muchas necesidades como todos los seres humanos entonces vamos en orden tener la biblia tener un cuaderno de apuntes empezar a llenar esos tesoros mantenerse en perseverancia siguiente recomendación todas son importantes es difícil ponerle un orden a esto antes de cada lectura haz una oración como bien enseña la constitución apostólica de y verbum del concilio vaticano segundo la biblia hay que leerla siempre con el mismo espíritu con el que fue escrita la biblia es palabra de dios inspirada por el espíritu santo para la mejor comprensión de la palabra de dios que necesitas el espíritu santo entonces hay que hacer una oración algo sencillo quizás con tus solas palabras o si no algunas de las hermosas oraciones que tiene nuestra iglesia la más conocida de las cuales empieza diciendo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor algo sencillo pero que sea tu momento sagrado una cosa bonita que está pasando en varios lugares y puedo hablar de varios lugares porque mi labor es misionera me muevo en varios países es que hay personas que están tomando una partecita de la casa como para hacer un pequeño oratorio para hacer un altar lugarcito a eso es muy bello y eso es muy pedagógico y yo felicito a las familias que están haciendo eso tener un lugarcito especial eso es muy bueno porque es un recordatorio para ti porque es un testimonio para las personas que lleguen a tu casa porque es un medio pedagógico para tus hijos o tus nietos eso es muy lindo que haya un lugar especial pero así como tiene que haber un lugar especial que es como un lugar sagrado que bueno que tú tengas un tiempo sagrado mucho mejor si ese tiempo sagrado está dentro de tu horario normal tú ya tienes las cuentas con tráfico me demoro tanto en llegar al trabajo ya tienes todas tus cuentas o llego a tal hora tú conoces tus horarios que tú tengas tu tiempo sagrado y oye lo que te voy a decir ese tiempo sagrado es para cada persona muy bueno que se haga oración en familia estoy de acuerdo las parejas que hacen oración merecen mi aplauso está muy bien eso pero esto que te estoy diciendo es para ti hermano para ti hermana esto no es para vivirlo con otras personas quiero decir hay momentos para compartir la fe con otras personas pero ese encuentro único personal no se puede reemplazar con nada es necesario que tú tengas ese encuentro que es tuyo y que en familia eso se aprenda a respetar mire ustedes no se imaginan el poder catequético que esto tiene ahora que veo bendito sea Dios un buen número de señores aquí yo hablo especialmente a mis hermanos varones que están acá mire el poder catequético que tiene eso que quiero decir con poder catequético imagínese que llega el hijo a la casa estaba por allá haciendo algún deber escolar junto con unos compañeros llega a la casa y le pregunta a la mamá mamá y mi papá donde está que no lo oigo está haciendo su lectura de la biblia o está en su tiempo sagrado si lo quieres llamar así más bonito todavía y el muchacho se asoma y encuentra al papá en el oratorio de la casa leyendo atentamente la biblia ese ejemplo no se le olvidó muchacho esa es la manera de educar en la fe más que muchos sermones lo que necesitan nuestros jóvenes y nuestros niños es el ejemplo y sobre todo el ejemplo del varón porque tenemos una idea pésima de que los hombres necesitamos menos y yo creo que es como al revés entonces hermanos tu libreta vas a vas escribiendo pero antes de cada lectura una pequeña invocación al espíritu santo pequeña invocación ayúdame ilumíname espíritu santo abre mi mente acuérdate lo que dice lucas capítulo 24 jesús tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendieran lo que se decía de él en las escrituras es jesús con el poder de su espíritu el que nos abre el entendimiento para que lleguemos a la comprensión de la sagrada escritura entonces esa oración al espíritu es importante otra pregunta padre yo tengo gran devoción a maría rosa mística yo tengo gran devoción a santa catalina de siena yo estoy haciendo los primeros sábados o los primeros viernes yo tengo otras devociones el rosario todo eso está muy bien te felicito está muy bien pero aunque no sea todos los días que sería lo ideal ten algunos días a la semana que sean específicamente para la palabra de dios porque la palabra de dios y la cercanía a la palabra de dios no la puedes comparar con los escritos de ningún otro santo con los escritos de ningún teólogo ni de ningún doctor de la iglesia ni de ningún padre de la iglesia ni con nuestro padre fundador ni con nuestra madre fundadora ni con las santas constituciones con nada porque todo lo demás que existe en la iglesia todo ha brotado de esa raíz bendita que es la palabra de dios y hay que acercarse a esa palabra a esa raíz hay que beber en esa misma fuente o sea no te estoy diciendo que suprimas tus devociones que tienes pero te estoy diciendo has de reservar tiempos empieza por algunas veces a la semana ojalá fuera todos los días pero empieza con algunas veces a la semana a tomar esa palabra de dios tercer punto es muy importante o cuarto punto es muy importante que en cada lectura en cada lectura te des cuenta que hay cosas que entendemos y hay cosas que no entendemos eso es normal es normal hay personas que se desaniman cuando se encuentran con algo que no entienden quizás porque en los estudios normales de un ciclo académico por ejemplo en la universidad pues uno está acostumbrado a que uno entiende pues se supone que entiende todo si uno va a la universidad que se yo para estudiar derecho o para estudiar ingeniería pues se supone que lo normal es que entiende todo lo que le están diciendo si no para que entró a la universidad pues te digo una cosa con la palabra de dios es un poquito diferente en que sentido es diferente en el sentido de que la palabra de dios está llena de pozos insondables de riqueza como dice hermosamente san agustín me parece que es san agustín no es tu sed la que tiene que vencer a la fuente sino la fuente vencer a tu sed y que quiere decir con esas palabras san agustín que tu sed venza a la fuente sería que yo me tomé toda el agua y se secó la fuente y ganó mi sed sales perdiendo tú es la fuente la que tiene que vencer a tu sed lo cual que significa que aunque tú bebas todo lo que puedas la fuente sigue teniendo más riqueza más agua más para dar entonces es la fuente la que tiene que vencer a la sed y hay que entender cuando uno lee la biblia es normal que yo no entienda muchas cosas que no entienda significa que no entienda las costumbres que no entienda significa que a veces no entiendo porque dios mando eso que no entienda significa que yo me quedo con preguntas sobre si esto es un ejemplo una parábola una narración un hecho histórico hay muchas preguntas que pueden quedar en mi mente y eso eso es normal pero al mismo tiempo es necesario que uno si entienda algo casi diríamos la mayor parte por eso un buen plan de lectura te ayuda a que cada vez vayas comprendiendo mejor pero es normal es normal que tú no lo entiendas todo quiero enfatizar eso ¿sabes a qué se parece esto que estoy diciendo? se parece al encuentro con una persona se parece al momento en el que empiezo a conocer un amigo o aquellos que tienen su pareja recuerden cómo se iban conociendo cómo se iban conociendo tú me vas a decir que el primer día que conociste a la que oyes tu esposa por ejemplo tú entendías todo de su manera de hablar de sus preocupaciones de su sonrisa de sus gestos no uno nunca termina de entender del todo a las personas por eso muchas veces tenemos que preguntarnos qué le estará pasando qué habrá aquí qué habrá sucedido qué le duele qué le inquieta porque somos seres vivos lo mismo sucede con la palabra de Dios la palabra de Dios es viva y eficaz dice la carta a los hebreos más tajante que espada de doble filo la palabra de Dios es viva viva y vivificante está vida está viva y da vida entonces no te afanes si no lo entiendes todo de una vez te encuentras con que Salomón tenía 300 esposas no qué cosa escandalosa no pero cómo así yo para qué leo esto qué sentido tiene cómo así que 300 esposas empezando porque eso implica que tenía 300 suegras eso no tiene sentido mire hay un gran santo de nuestra iglesia católica que es San Agustín el obispo San Agustín obispo de Hipona San Agustín cuando tenía como unos 20 años de edad y no era bautizado él se bautizó cerca de los 30 años de edad cuando San Agustín que era un muchacho sumamente perspicaz inteligente ágil rápido cuando San Agustín que era un genio porque realmente era un portento de la inteligencia humana tenía como 20 años de edad la mamá que se llamaba Mónica varios se lo saben bien la mamá Mónica le dio una biblia con la esperanza de a ver si el muchachito cambia porque ese muchachito realmente era muy arrogante era iracundo era mujeriego en fin tenía varios defectos graves la mamá le dio una biblia y que pasó con esa biblia que San Agustín se puso a leerla pero no se puso a leerla con oídos de discípulos sino con oídos de crítico literario y entonces llegó a una conclusión la biblia está mal escrita que latín tan feo él era profesor de retórica la tele San Agustín era un genio de la literatura entonces llegó a la conclusión esto está mal escrito para leer esto mejor leo cosas que estén bien escritas como a Cicerón Cicerón fue un autor del siglo primero antes de Cristo que San Agustín admiró profundamente San Agustín es de finales del siglo quinto perdón de finales del siglo cuarto y comienzos del siglo quinto entonces San Agustín admiraba a Cicerón y cuando le dieron la biblia dijo no Cicerón escribe mejor que la biblia imagínese esa blasfemia Cicerón escribe mejor que la biblia porque él llegó con esa actitud arrogante de que es lo que yo puedo entender y que es lo que yo puedo analizar y que es lo que yo puedo que es lo que yo puedo manipular así no es a la biblia no debemos llegar así debemos entender que muchas cosas las comprenderemos después y la misma biblia nos lo advierte en el capítulo número 15 y 16 del evangelio de San Juan encontramos a Cristo advirtiéndonos sobre esta materia ahí donde dice por ejemplo Cristo yo tendría yo tendría muchas otras cosas que decirles a ustedes pero ustedes no pueden cargar con ellas ahora y también en otro momento cuando les lavó los pies capítulo 13 de San Juan le dice lo que yo hago ustedes no lo entienden ahora lo entenderán después deje la impaciencia con la biblia hay cosas que no vamos a entender inmediatamente hay grandes preguntas y grandes misterios que nos rebasan incluyendo por supuesto el gran misterio de la cruz porque el morir de Cristo en la cruz es salvación para mi hace dos mil años agarran a una persona inocente la torturan y la matan y yo digo que yo soy salvo en el nombre de esa sangre porque esos son misterios muy profundos entonces yo no debo llegar a la biblia con pretensiones de comprenderlo todo y de manejarlo todo pero si debo buscar que en cada visita a la palabra de Dios haya algo que quede para mi y para eso es tu famosa libretica tu famosa libretica es para que tu vayas tomando apunte de aquellas cosas que sientes esto toca mi corazón esto es importante para mi esto es útil el señor me esta hablando con esto ultima recomendación y pasamos al brevísimo plan que les voy a proponer para que se inician y se animen con la palabra de Dios ultima recomendación ayudémonos ayudémonos con los muchísimos recursos que tiene la iglesia católica porque propuse una biblia como la biblia de jerusalén porque tiene muy buenas notas es decir notas de pie de página notas al margen que ayudan a entender cosas es decir hay cosas que uno no entiende pero el hecho de que no entienda no significa que no pueda buscar un poquito de ayuda ese poquito de ayuda lo encuentras en esas notas si tú perteneces a un grupo de oración a una comunidad cristiana lo cual yo siempre recomiendo seguramente en tu grupo hay personas que tienen un poquito más de preparación puedes ayudarte ahí tienes un sacerdote amigo al que puedes consultar hazlo puedes escribirle a una persona que sabes que sabes que tiene una sólida formación le escribes a esa persona para que pueda ayudarte y de esa manera uno va entendiendo un poquito más y va avanzando esto es como decía santo tomás de aquino uno no entra directamente mar adentro no decía santo tomás uno empieza por los arroyos y los ríos y poco a poco va llegando hacia el mar inmenso del conocimiento de dios hasta que dios mismo nos diga ahora si mar adentro pero es cuando él lo diga cuando él lo muestre bueno esas son recomendaciones básicas ya sabes tener tu libreta reservar tu tiempo sagrado ser perseverante orar siempre entender que no vas a entender muchas veces pero siempre tratar de sacar una enseñanza una aplicación para tu vida y ayudarte con lo que te ofrece la iglesia católica para que tú puedas seguir avanzando profundizando los frutos tú los vas a notar los frutos van a hacerse realidad en tu vida tú vas a notar eso tú vas a darte cuenta que hermoso es esto y entonces tú podrás repetir como dijo San Agustín está en el libro de sus confesiones allá en el capítulo allá se llama libro libro décimo libro once de las confesiones dice San Agustín en su famoso pasaje tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé ayer estaba hablando con una doctora médica dicen en algunos países con una doctora amiga aquí de Panamá y me decía está mandado es ley que todo doctor tiene que hacer una actualización en su área de especialización cada dos máximo cada tres años y es normal si un doctor es especialista por ejemplo en temas de sangre pues la ciencia avanza entonces usted tiene que hacer una revalidación usted tiene que hacer una capacitación tiene que renovarse cada dos o tres años le están diciendo al doctor bueno que hubo a estudiar oiga a ver a estudiar otra vez pero si yo ya soy graduado médico tengo especialización a estudiar se dijo y otra vez a estudiar y otra vez a estudiar yo digo que hermoso eso me parece muy bonito y es una gran bendición contar con buenos profesionales de la medicina pero a ti no te da vergüenza si tú eres médico que ya has hecho cinco seis revalidaciones estudios maestrías congresos simposios en tu área y la biblia allá llenándose de polvo no alimento para tu corazón sino alimento de termitas que están acabando con las páginas de ese libro eso tiene que dolernos como es posible que yo haya llegado a esta edad y hay tanto que desconozco de mi propia fe entonces ánimo con eso plan básico muy brevemente plan básico que hay que hacer para acercarse a esta palabra de Dios como podemos ayudarnos el plan básico que les voy a proponer no cobija toda la palabra de Dios no cobija toda la biblia no para eso se necesita más tiempo más acompañamiento pero si es bueno que usted tenga unas indicaciones iniciales por favor recuerde las advertencias que hemos dicho antes sobre todo eso de que no todo se va a entender al principio no se desanime leer la biblia es como aprender un idioma cuando usted llega a aprender un idioma usted no entiende muchas cosas le dicen cosas y usted a duras penas entendió que como que dijeron good morning fue lo único que le entendió pero usted no se desanima porque usted está haciendo una especialización está haciendo un estudio está abriendo una oportunidad de trabajo en otro país usted sabe que necesita inglés lo único que entendió fue good morning fue lo único que entendió pero usted no se desanima no se desanime por favor con la palabra de Dios ánimo por donde empezar por los evangelios orden de lectura de los evangelios sugerencia empiece por san marcos porque san marcos porque san marcos es el más narrativo de los evangelios la narrativa de san marcos nos invita a encontrarnos como cara a cara encontrarnos con la persona de Jesús así así de frente empiece por san marcos cuánto tengo que leer al día depende de tu tiempo depende de tu tiempo en general mi recomendación en general es no se exceda la clave el nombre del juego es perseverancia si usted empieza leyendo tres cuatro cinco capítulos si usted se sepulta en el sótano de la casa suponiendo que hubiera sótano que no hay sótanos por aquí si usted se sepulta en el sótano de la casa a leer y a leer y a leer eso trae dificultades no mi sugerencia es para los que están empezando que podemos ser muchos aquí no lea más de un capítulo al día y ojalá menos no tema leer poquito no tema no tema leer poco si usted lo saborea ayúdele oígame esto que le voy a decir ayúdele a su corazón para que se enamore usted sienta que su corazón es como un niño como una niña que usted quiere que se enamore de la nueva escuela a ver aquí hay mamá cierto aquí hay varias mamás una curiosidad levanten la mano las que son mamás aquí levanten la mano estamos aquí rodeados de mamás que bendición que lindo las mamás sobre todo saben cual es esa experiencia de llevar al niño pequeñito a la escuela el niño no quiere ir a la escuela el niño encuentra que la escuela es un lugar extraño es un lugar donde no conozco a nadie allá como que no me quieren allá como que me asustan allá me tratan mal todo eso es mentira pero el niño tiene esos miedos que hace la mamá la mamita ayuda al niño a que se enamore de ese lugar entonces en los colegios con frecuencia hacen un recorrido los papás con los niños los niños mira aquí está la parte de los juegos mira aquí tienen sala de computadores mira que bonito este patio ay mira esta estatua tan linda de la virgen que está haciendo la mamá ahí enamorando a ese niño tú cuando vayas a empezar la biblia tú piensa que tu propio corazón es como un niñito como una niñita y entonces tú le has de decir a ese corazoncito tuyo voy a enamorarte de la palabra de Dios y empiezas evangelio de san marcos después de san marcos de que lo hayas leído todo entonces sigues con el evangelio según san mateo que hace énfasis en los discursos de cristo después pasas al evangelio según san lucas que nos presenta el corazón compasivo del señor y por último lees el evangelio de juan ese es el orden recomendado memoria prodigiosa por favor aprender guardar aquí dios mío que no se les olvide que no se les olvide señor marcos mateo lucas y juan con tu libretica vas apuntando vas leyendo vas avanzando y estás enamorando tu corazón de la palabra de Dios después de esa lectura después de ese gran encuentro con los evangelios que sigue bueno aquí hago un pequeño paréntesis hay personas que dicen padre yo no sé si usted sabe que aquí en panamá se publica una revista que tiene las lecturas de la misa del día y le preguntan a uno padre no será ese un buen método respuesta no porque no es un buen método pues muy bueno si usted puede ir a la santa misa todo eso está muy bien pero sabe que pasa una gran parte del evangelio de mateo no sale en la misa una gran parte del evangelio de lucas no sale nunca en la misa porque porque en la liturgia de la iglesia los pasajes de san mateo que son prácticamente parecidos casi iguales a los de marcos no se leen entonces no es buena idea además además usted corre el riesgo de que tuvo que hacer un viaje usted está visitando por allá su prima que vive no sé no sé qué país y usted se atrasó dos o tres semanas con las misas de esos días usted cree que se va a poner al día nada me venga con esa historia entonces lo mejor es tener usted su propio ritmo su propio ritmo que un día por ejemplo no pudo materialmente hacer la lectura que le correspondía el pedacito que seguía no se estrese no se angustie acuérdese que usted está educando a un niño que es su corazoncito usted está educando a ese niño y le dice bueno hoy si vamos a estar juiciosos con la lectura a ver sigo con mi lectura usted es mejor que tenga su propio plan y no le va a hacer daño eso después de que usted haya leído estos cuatro evangelios cuál es la siguiente sugerencia nos vamos al antiguo testamento y a dónde vamos al antiguo testamento usted va a estar esperando que yo le diga génesis éxodo no sabe a dónde nos vamos a ir al libro de los proverbios uy ese libro de los proverbios es fantástico usted empieza a encontrar píldoras de sabiduría en el libro de los proverbios y muchos de esos proverbios que salen ahí usted empieza a copiarlos en su libreta y usted dice tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva cuánto me demoré ya me iba a morir yo de viejo o era que yo esperaba que me leyeran allá en la la sala de cuidados intensivos allá en cuidados intensivos o sea yo hijo 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 que quiere papá hijo léeme los proverbios no esperen a la la unidad de cuidados intensivos para que les lean empiece usted de verdad que le estoy proponiendo un plan sencillo aprovechelo aprovechelo empiece pronto entonces usted va leyendo los proverbios después de que usted termina el libro de los proverbios nos devolvemos al nuevo testamento fíjese lo grave de no tomar apuntes que entonces ya a estas alturas yo no sé esa cabeza suya donde está en este momento pero espero que esté muy concentrado hay gente que está del nerviosismo ya sacaron el celular para escribir ahí por lo menos alguna cosa bueno hagan eso por lo menos entonces les repito Marcos Mateo Lucas Juan Proverbios Proverbios eso es nos devolvemos al nuevo testamento y nos vamos para el libro de los hechos de los apóstoles asomarnos a las primeras comunidades cristianas ahí te están esperando 28 capítulos del libro de los hechos de los apóstoles y cuánto demora un cristiano leyéndose 28 capítulos y hemos dicho que el promedio es de uno o medio capítulo fácilmente se te van dos meses tres meses en eso pero todo eso que es acostumbrar tu oído a la voz de Dios mira si tú gastas leyendo la Biblia entera gastas dos o tres años yo quedo contento yo quedo contento y eso te ha dado un alimento eso te ha dado solidez eso te ha dado eso te ha dado vida entonces te vas para los hechos de los apóstoles después de que termines el libro de los hechos de los apóstoles entonces empezamos a alternar o sea que un día vas a leer salmos y otro día vas a leer San Pablo salmos y San Pablo porque lo que sigue en el Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo romanos corintios ahí van saliendo todas las cartas luego aparece gálatas filipenses entonces tú vas leyendo un día salmos otro día San Pablo un día salmos otro día San Pablo y ahí vas alternando y cuánto tengo que leer de San Pablo lo que dijimos de a poquitos vas leyendo vas leyendo y si se me acaba el libro de los salmos y no he acabado a San Pablo entonces empiezas a alternar entre el libro eclesiástico no confundir con eclesiastes entre el libro eclesiástico y San Pablo esa es la esa es la lectura que vas haciendo entonces fíjate empiezas con marcos mateo lucas juan proverbios y después de eso empiezas a alternar salmos y San Pablo y cuando se te acaban los salmos eclesiástico y San Pablo si tal vez no lo mencioné ahorita si me equivoqué después de proverbios hechos de los apóstoles muy bien eso me da esperanza entonces hechos de los apóstoles y después de hechos de los apóstoles salmos y San Pablo y eclesiástico y San Pablo después de que terminas después de que terminas de hacer toda esa lectura alternando entre salmos y eclesiástico y San Pablo después de que terminas eso entonces vas a leer ponle cuidado vas a leer el génesis y el éxodo solamente levítico por ahora no solamente génesis y éxodo de a poquitos con sorbos de a poquitos vas leyendo son muy amables de leer no son tan difíciles génesis y éxodo se pueden ir leyendo y los va relacionando con tu propia vida génesis y éxodo ahí vas avanzando y después de que hayas terminado génesis y éxodo entonces te vas al libro a la carta a los hebreos carta a los hebreos yo no sé cómo estará esa memoria de ustedes Dios mío pero sé que va mejorando entonces génesis y éxodo y después la carta a los hebreos después de que terminas la carta a los hebreos entonces lees el libro de los números y el libro de Deuteronomio Levítico por ahora no números y Deuteronomio después de números y Deuteronomio lees las cartas católicas es decir carta de Santiago las dos cartas de San Pedro y las tres cartas de San Juan y la carta de Judas se la repito porque todo ese paquete hay que leerlo junto carta de Santiago las dos cartas de San Pedro las tres cartas de San Juan y la carta de Judas Judas Tadeo y después de que termines eso te lees primero y segundo libro de Samuel primero y segundo libro de los reyes y después de que leas eso te lees el libro de la sabiduría y me llamas a Colombia hasta ahí llega este curso por ahora hasta ahí por ahora hasta ahí pero te cuento que lo que se ha adelantado ahí es mucho vamos a ver hasta donde está la memoria mía y la memoria tuya vamos a recuperar la lista completa recuperar la lista completa ya hay algunos que empezaron a escribir en la hoja el domingo eso a mi me hace feliz eso significa la gente empezó a tomar en serio la charla entonces mira vamos a este se llama el mini plan mini plan para acercarse a la biblia y todavía no hemos tocado los profetas todavía no hemos tocado una cantidad de cosas pero bueno ahí vamos o sea ya a partir de aquí si tú vas con perseverancia ha pasado más de un año y ya tú tienes realmente el buen hábito de la palabra de Dios ya te puedes apoyar en otras cosas entonces te repito a ver memoria prodigiosa máxima concentración peligra la vida del artista entonces mire primero Marcos Mateo Lucas Juan después nos vamos a proverbios hechos de los apóstoles salmos y libro eclesiástico por un lado alternando cada vez salmos y eclesiástico y San Pablo salmos y eclesiástico y San Pablo oiga y si yo termino salmos y eclesiástico y todavía no termino San Pablo vuelve otra vez a los salmos y eclesiástico porque el libro de los salmos de verdad debe acompañar toda nuestra vida toda nuestra vida entonces salmos y eclesiástico y San Pablo y después de que termine y San Pablo que San Pablo es desde la carta a los romanos hasta la carta a Filemón todo eso se llama el corpus paulinum hasta la carta a Filemón todo eso lo vas leyendo después de que terminaste San Pablo y alternando que es lo que se lee Génesis y Éxodo Génesis y Éxodo y después de que termino Génesis y Éxodo Carta a los Hebreos de ahí me devuelvo al Antiguo Testamento y leo Números y Deuteronomio y después de Números y Deuteronomio la carta que las cartas católicas ¿cuáles se llaman cartas católicas? se las repito Santiago las dos cartas de Pedro las tres cartas de Juan y la carta de Judas y después de que termino las cartas católicas que son todas esas me devuelvo al Antiguo Testamento y leo no me haga que arma usted hasta ahora iba bien primero y segundo libro de Samuel primero y segundo libro de los Reyes y después libro de la Sabiduría y hasta ahora no hemos tocado los profetas para que vea todo lo que nos hace falta pero hemos llegado hasta el libro de la Sabiduría y ahí que se hace hablar con Mario Filópolos o con algún otro y decir que hacemos que queremos invitar al padre queremos invitar al padre para graduarnos de nuestro primer curso de lectura bíblica eso es muy hermoso entonces resumen que fue lo que hicimos en esta charla hicimos tres cosas primero mostrar la importancia de acercarse a la palabra de Dios porque nos alimenta la fe porque nos revela el verdadero rostro de Cristo y porque evita que otros nos lleven a sus ídolos especialmente aquellos que blasfeman y que se alimentan de dinero de católicos es muy importante que si usted ha dado dinero a gente que escupe contra el rostro de Cristo como los que blasfeman como JJ Benítez el del caballo de Troya como este señor Dan Brown esos que blasfeman que dicen porquerías de Cristo incluyendo porquerías sexuales de Cristo como relaciones con la Magdalena y cosas de esas los que dicen esas estupideces y que se alimentan con dinero de católicos usted ha pecado gravemente usted debe confesarse de eso debe destruir ese material y si tiene posibilidades económicas debe dar una limosna igual o mayor al dinero que gastó en eso en una obra católica en una capilla necesitada en una obra que tengan algunas religiosas en alguna parte esa fue la introducción luego hablábamos de las estrategias conseguir una buena Biblia hacer siempre oración tener una libreta donde estoy recogiendo mis apuntes saber que no lo voy a entender todo pero ir recogiendo lo que puedo entender y pedir algunas ayudas y luego un plan básico que lo acabamos de recordar y que empieza por el Evangelio de Marcos y que termina en el libro de la sabiduría pero ahí todavía falta mucha Biblia sin embargo fíjate que con esto ya hemos leído prácticamente todo el Nuevo Testamento solo nos faltaría el Apocalipsis entonces ya es mucho lo que se lee ya eso es bastante y sobre todo que es lo que yo más le pido a Dios que formemos el hábito santo el santo hábito la bendita costumbre de tener siempre un lugar sagrado en la casa y tener un tiempo sagrado en nuestros hogares gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo en la casa y al Espíritu Santo